Nutrirte y comer saludable con Oriflame es muy divertido. Hasta tomarte un vaso con agua con tu Wellness Pack, créeme, vale la pena verte y sentirte bien con Oriflame. Haz una fiesta en tu paladar. Combina las texturas que se te ocurran, frutas, verduras, semillas, con tu Protein Blend te va a encantar. Para tu malteada Wellness, elige tu sabor favorito. A mí me encanta el de fresa. Lo combinas con una cucharada sin sabor de Protein Blend y lo mezclas en el vasito morado antes de vertirlo en la licuadora. Puedes usar leche de coco o de almendras. Aquí puedes echar a volar tu imaginación con los ingredientes prioritarios que se te ocurran, de preferencia verdes, espinacas, calabacitas, piña, fresas, blueberries, goji berries, nueces, lo que se te ocurra para que te quede algo delicioso. Al final agregas de topping coco rallado o almendras ralladas o piñones. Simplemente delicioso. Prepara un aderezo lleno de proteína. Mezclas una porción de Protein Blend sin sabor con limón, aceite de olivo, chía, linaza, pimienta, sal del Himalaya y agitamos. Sé creativo con tu ensalada. Mientras más color, mejor. Agrega lechuga, espinaca, chícharos crudos, pepino, brócoli, coliflor, pimientos, apios, cebolla morada, nueces, ajonjolí, hemp, calabaza, semillas. Tu aderezo wellness favorito. Y para una textura crujiente, agrega chips de remolacha o etabel y jícama. A tu yogur puedes darle la presentación que quieras. Usa yogur griego sin azúcar, agregas tu batido wellness y agitas. En un vaso, pones una base de chía remojada en leche de coco o almendras. Y puedes agregar la fruta que quieras. Como topping, agregas lo que quieras y disfruta. Existen infinitas combinaciones que tú puedes echar a andar toda tu creatividad. ¿Qué esperas para hacerlo? Con Wellness by Oriflame. ¿Quién dijo que comer saludable es aburrido? Yo soy Selma Miranda y te veo en la próxima receta wellness. ¿Quién dijo que comer saludable es aburrido?